Sí, es verdad, ya hemos largado un bingo para el 15 de junio, así que ya tenemos los vendedores en la calle vendiendo el bingo del Deportivo San Antonio. ¿Cómo siguieron las cosas? ¿Para qué se arme un bingo de estas características y después obviamente buscar los premios y demás? ¿Cómo se ha organizado todo? Sí, ya veníamos organizando esto ya con tiempo, sabiendo que ya arranca lo que es Liga y bueno, ahora ya sabiendo que estamos en Copa Salta, así que largamos un bingo para ayudarnos al tema económico. Y específicamente se jugaron porque los premios sean en efectivo, me parece que de alguna forma es lo que más elige la gente hoy en día. Sí, la verdad que sí, el tema efectivo le viene bien a la gente. Bueno, y cuéntanos un poco del bingo, ¿cuántos premios son? ¿Cuánto dinero hay en juego? Y tenemos el primer premio es de 20.000, el segundo 30.000, el tercero 50.000 y el cuarto es 100.000 pesos, ¿no? Y tiene tres combinaciones el cartón, ¿no? Bien, o sea que hay tres chances por cada cartón que compren. Exactamente, tres chances por cada cartón, ¿no? ¿Cuánto vale este bingo? Mil pesitos, barato, re barato para que la gente compre y colabore, ¿no? Y hay tiempo incluso, ¿no? Nos contaba que recién van a sortear esto en junio. Sí, sí, el 15 de junio, así que hay tiempo para vender, para que puedan comprar, colaborar la gente, ¿no? Bueno, ¿dónde están los puntos de venta o quiénes son, dónde se los puede conseguir? Y hay varios barrios, hemos repartido por todos los barrios, ¿no? Barrio San Antonio, Francisco Aria, El Alto, Gaona, La Ranchería, Salta Forestal, estamos repartiendo por varios puntos, ¿no? Bien, ¿la idea es que sea solamente local o también llega al departamento? No, la idea es repartir más acá lo que es la zona nomás, ¿no? Porque tampoco en reja te dan una cierta cantidad de bingo para vender y, bueno, yo creo que en la zona de Gaona, lo que es Ranchería, acá González y Forestal, estaríamos vendiendo los bingos que no autorizaron, ¿no? Que no autorizaron mil bingos nomás. Ah, mil bingos. Entonces ya esos están repartidos prácticamente. Y ya prácticamente sí me quedan 200 bingos para repartir, pero ya prácticamente todos estamos. Bien, de todas formas seguramente ya en redes sociales van a ir mostrando todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver obviamente con cómo ayudar en este caso al club. Ya sí, sí, ya hemos largado ahí en las redes sociales, ahí están los números de teléfono, por ahí si hay algunos más que quieran vender, están los números de teléfono para que se comuniquen, ¿no? Bien, o sea que está abierta la posibilidad de que los vendedores también se sumen. Sí, 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 está abierto, sí me quedan todavía 200, como te digo, 200 bingos para repartir, para poder largar todo, ¿no? Lo concreto es que seguramente ya los que uno ya conoce, por lo general vendedores de este tipo de modalidades de juego, seguramente ya lo tienen. Sí, 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 la mayoría ya lo tienen, lo que es Abel Aranda, Mocho Serrano, hay varios ya que lo tienen. Bueno, presidente, ustedes también están, digo, con muchas expectativas, ¿no? De hecho se hablaba acerca de la presentación de indumentaria, ¿cómo están con esa cuestión? Sí, sí, justamente estamos organizando eso, ya han llegado las nuevas indumentarias y que ya seguramente, si no es, seguramente ya va a ser la semana que viene que vamos a hacer la presentación. Bueno, ya llegaron, ya las vio, ¿qué les parece? Muy lindas, están muy lindas, sí, sí, espectacular, están muy bien. ¿Se respeta el color o hay algún cambio, una variante? Sí, se respeta el color, pero es distinta, ¿no? La otra, muy linda, sí, sí. Bueno, muchas expectativas, ustedes obviamente quieren generar eso, ¿no? Las expectativas, obviamente para que la gente vea solamente cuando se la presente, en este caso, cuando el club decide presentar. Es así, sí, sí, es más, la gente ya también me están pidiendo, preguntando, pues más o menos ya iban comentando, León, y bueno, ya están pidiendo las hinchadas, ¿no? Para que puedan comprar ellos también. ¿Va a estar a la venta entonces? Sí, 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 vamos a estar tomando pedidos a partir de la semana que viene para lo que es hinchada, ¿no? Ya después de la presentación ya vamos a encargar para la hinchada, ¿no? Bueno, ahora entonces solamente ha llegado para el plantel. Exactamente, ahora ha llegado para el plantel de primera, ¿no? Perfecto. Bueno, Felipe, y contanos un poco, ¿no? Porque digo, el Deportivo de San Antonio se viene preparando, viene con la puesta a punto del equipo, de hecho, durante las últimas horas tuvieron un amistoso. Sí, venimos preparándonos a full, como se dice, anoche tuvimos un amistoso con la Lila y bueno, ahí vamos. ¿Cómo le fue? Nos fue bien, nos fue bien, probamos algunas cosas por ahí que nos faltaban, estábamos puliendo algunas cositas. De hecho, nos contabas que incluso trabajaron con un equipo mixto, ¿no? Durante el transcurso del partido. Sí, probamos un primer tiempo con el equipo titular y después ya en el segundo tiempo ya pusimos parte del otro plantel, digamos. ¿De un plantel tal vez de equipos suplentes o cómo se maneja esa cuestión? Y no, la verdad eso ya lo va viendo el técnico, el que mejor llegue al fin de semana, el que mejor haya entrenado, juega. Felipe, ¿vos particularmente lo viste al partido? ¿Qué te pareció? No, y la verdad que le tengo, bueno, como cualquier hincha creo yo, le tengo mucha fe a los chicos y creo que la vamos a pelear. Bueno, vienen ya con tiempo cada vez más corto, ¿no? Para lo que va a ser el torneo, ¿llegan bien físicamente? ¿Cómo lo ves vos? Y sí, sí, confío mucho en los profes, en que la preparación ha sido muy controlada por ellos, que todo está planificado y se va a dar de la mejor manera. Pero, como siempre, uno confía en la gente que trabaja y confiamos en el profe Chapa, en el profe Cali, que bueno, van a hacer todo de la mejor manera. Ahora, Felipe, ¿y en tu caso se da esa particularidad de ver el equipo de dos formas? Digo, como hincha también seguramente, pero ahora también siendo parte de la comisión. Digo, ¿cómo se mezcla o cómo articulás vos esas cuestiones? Y la verdad que, bueno, por ahí es medio difícil en el sentido de que hay que ser más realista en el momento de tomar una decisión, en que dejar a un lado el fanatismo para tomar una decisión, pero bueno, ahí vamos aprendiendo de lo más grande. Calculo que eso también va a ayudar a madurar un poco, ¿no? En lo que uno hace, y sobre todo también en esta cuestión que siempre decimos, ¿no? Que es solamente un partido. Sí, sí, en el momento, quizás en el momento un partido de enojo, pero bueno, después uno más tranquilo, tiene que saber reaccionar y estar más, saber manejar la situación. Bueno, nos contabas que se jugó un partido amistoso, ¿creen que va a ser el último? Digo, teniendo en cuenta que ya la semana que viene inicia el torneo, ¿verdad? Sí, sí, creemos que ya es el último, es más por eso también los profes están cuidando a los chicos y jugaron un solo tiempo, de manera para que lleguen bien a, no se lesionen ni nada, lleguen bien a punto para el domingo 12, que jugamos, ya arranca la liga. ¿Cuándo juega el Deportivo de San Antonio? Domingo 12, ¿verdad? Domingo 12 contra Obrero. Van a tener una dura parada en este caso, ¿no? Ya como primer partido, ¿cómo lo ven? Sí, la verdad que Obrero siempre es un rival duro, pero bueno, nada, estamos ahí para ver qué pasa. Bien, por lo pronto, seguramente no les van a pedir a la gente que los apoye, hoy más que nunca, ¿no? Digo, con el club, ya empezando el torneo, pero también con la cuestión del vingo. Sí, sí, le pedimos a la gente que nos apoye, yendo a la cancha, colaborando con un numerito de rifa, que bueno, todo acá, lo que hace el club, lo hace a pulmón. Este, la gente que más cercana sabe que realmente nosotros queremos ver salir al club adelante, queremos llegar, no sé, a una final. Y bueno, lo hacemos todo a pulmón, como te dije, y nada, que la gente nos apoye, yendo a la cancha, comprándonos una camiseta, comprándonos un numerito de rifa, bingo, que bueno, todas las cosas lo hacemos transparente y tratamos de que salga de la mejor manera, así la gente, la próxima, también sigue comprando.